Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Pasaron los meses y con eso reflexionamos quiénes éramos, quiénes somos y quiénes queremos ser Pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero, como cuando comenzamos por primera vez Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte Desde la piscina al restaurante, pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes Hay esperanza, hay amor, hay vida Así que ven y llena tu vida con Casántica Una mirada a Oaxaca Air Congress Dallas, Texas dos mil veintiuno Estamos listos Primer Congreso Mundial de Radio Sonday Tienes que estar a ir Tienes que estar a ir Organiza Alianza Internacional de Radio Zedair es Mundial Hola amigos, buenos días Bienvenidos a su programa de sábado de diálogos Para nosotros es un gusto que nos acompañen esta mañana Muchas gracias por su preferencia a este programa Y a cada uno de los programas que tiene Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Y Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables Y la Ciudadanía Aprovecho para enviar un agradecimiento a nuestra Gerencia General También a nuestros corresponsales en Argentina Juan Pablo Peralta En Marta Plata Daniel Olivio Y en Brasil A Faisal En Bolivia Nuestra querida amiga Susana Moya Y en el norte de nuestro país Pues a Adrián Vilchis Muchísimas gracias por la retransmisión de cada uno de nuestros programas También gracias a todos esos países en donde nos sintonizan Perú, Ecuador, Bolivia, República Dominicana Ecuador, Málaga, España, Nueva York y Chicago Muchísimas gracias Y bueno, el día de hoy me encuentro muy bien acompañada Y antes, antes de empezar nuestro programa Les voy a presentar al nuevo conductor del programa de sábado de diálogos Víctor, el arquitecto Víctor En mi calidad de directora de Relaciones Públicas De Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Y directora de Contenido y Programación de Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía Te damos la más cordial bienvenida al equipo Él se une a partir de hoy a este programa como conductor Y pues para mí va a ser un gusto compartir un prófano contigo Para mí también, Monse Ya sabes que la gran amistad que tenemos desde hace muchos años Y acompañarte en esto para mí va a ser un nuevo camino Y aparte, déjeme decirle, hijo de varios años Pero porque nos conocemos desde Maternal 1 Porque estamos muy jóvenes Somos muy jóvenes nosotras Nos conocemos desde Maternal Y después pues ya nos unimos por este hermoso camino de la arquitectura Y pues mi querida amiga, la gran periodista Claudia Martínez Que por fin se me hizo tenerte en un programa Bueno, Monse, gracias Gracias a toda la dirección de esta empresa de comunicación Y bueno, pues ya estamos saliendo un poquito más Acuérdate que somos Grupo Vulnerable Hemos estado recluidos por el COVID Pero ya estamos reiniciando actividades Y qué mejor que aquí con ustedes No, hombre, nosotros felices de estar aquí con todos los amigos Compartiendo cámaras y micrófonos Definitivamente vamos a cerrar muy bien el año Estamos cerrando muy bien el año Con bastante trabajo Y qué mejor hacerlo con grandes amigos Claudia, tenemos un gran invitado al día de hoy ¿Por qué no nos los presentes? Así es, Monse Así es a todo nuestro auditorio Pues tenemos hoy con nosotros A un empresario oaxaqueño De la industria de la construcción Quien le sigue apostando a Oaxaca Que sus inversiones están en Oaxaca Sus intereses Pero sobre todo su vida cotidiana Él ahora quiere contender Junto con otro grupo de profesionales de la construcción Por la dirigencia estatal De la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Antonio Vargas Ingeniero, buen día Bienvenido Gracias Claudia, gracias Monse Gracias arquitecto Es un gusto estar con ustedes Efectivamente son unos arquitectos muy jóvenes Seguramente desde maternales son unos amigos Y Claudia, mi amiga Claudia Le agradezco mucho esta invitación Y pues les vamos a platicar sobre el tema Que en lo personal me tiene y me ha motivado Para buscar la dirigencia de la Cámara Mexicana En la industria de la construcción Ingeniero, antes de que usted nos plantee Su propuesta de trabajo hacia los afiliados A este sector tan importante en el estado de Oaxaca Me gustaría que nos hiciera una breve semblanza De cómo ha decaído de alguna manera La importancia de este sector Porque finalmente ha habido mucho desempleo Competencia desleal Presencia de empresas nacionales y transnacionales Que han ido de alguna manera Socavando la participación activa De los empresarios de la construcción Y cuando hablo de competencia desleal Voy desde este tipo de empresas Que he referido hasta sindicatos Que han formado pues una mafia prácticamente Donde los obligan a los constructores A comprarles el material, la grava, la arena O sea, prácticamente pagan derecho de piso Hasta aquellos servidores públicos, políticos O incluso legisladores Que se han vuelto de la noche a la mañana en constructoras Como que se volvió una moda Que era sinónimo de bajar recursos No ejecutar obras Y esto de alguna manera ha afectado A los realmente empresarios De la industria de la construcción A los constructores Efectivamente, Claudia Efectivamente, Montes Fíjate Fíjate que la industria de la construcción En Oaxaca En los últimos años Y vamos a llamarle los últimos 15 años Más o menos Se ha visto demasiado afectada Primero Por empresas que llegaban de fuera Empresas más grandes Nosotros en Oaxaca Somos inscritas en la Cámara Mexicana De la construcción 253 empresas De las cuales La mayoría Por no decir que todas Somos micro y pequeña empresa Estas empresas que nosotros conformamos Como cámara Teníamos una competencia De empresas mucho mayores Con obras de gran envergadura Aquí en el Estado Que nosotros siempre Las hemos visto pasar nada más Lamentablemente Pues ese tipo de obras Lamentablemente para el Estado Ese tipo de obras Ya no se están llevando a cabo Ya tiene un par de sexenios Por lo menos Que ya no hay grandes obras Las dos supercarreteras Que eran La ilusión de nosotros Los oaxaqueños Como constructores Y como oaxaqueños Llevan años Llevan años postergándose No tenemos para cuando Se terminen Y eso ha hecho Que Las obras A las cuales tenemos acceso Son obras pequeñas Donde la competencia Es más Entre Entre locales A los foráneos No les interesa No es Por dos cuestiones Por la economía Y por otro tipo de cosas Que es La idiosincrasia De nosotros los oaxaqueños En las comunidades Los oaxaqueños Somos Somos Todos Muy difíciles Entonces Los que sabemos Cómo tratar A nuestros paisanos oaxaqueños Somos exactamente nosotros Los oaxaqueños Los que nos hemos dedicado A esta actividad De la construcción Durante tantos años Y que por Lo mismo De que somos paisanos Pues sabemos Cómo somos Y cómo nos tratamos Por otro lado Tienes mucha razón Los sindicatos Se han vuelto Ya para Nosotros Los constructores Apideados o no A la cámara No quisiera Ya decirles así Una presión Constante Primero Por la obtención De los contratos De trabajo Una vez que se les da Ahora los sindicatos Ejercen Una presión Ya muy fuerte Para Obligarnos A los empresarios Que tenemos A cargo En la obra A utilizar Ya otro tipo De maquinaria Ligera Por lo menos Ahorita Retroexcavadoras Motoconformadoras Pero Eso ha sido Un Un Cargo muy Graboso Para nosotros En el aspecto Económico Nosotros Nosotros no Tenemos La facilidad De poder Incrementar Nuestros precios Como los sindicatos Lo hacen Con nosotros Por otro lado Entre nosotros Mismos La falta De oportunidades De trabajo Nos ha llevado A que cada vez Hagamos Más Bajos Nuestros presupuestos En las licitaciones Cada vez Nosotros mismos Estamos acabándonos Entre nosotros Tenemos una Especie de Canibalismo Entre nosotros Los empresarios Borraqueños Que se ha extendido A casi toda La república La falta De oportunidades De trabajo Actuales Nos hace que Todos Tengamos que Buscar El mejor Presupuesto Muchas veces Sin que sea Solvente Y nos estamos Los que tenemos Equipo Para poder Trabajar Nos lo estamos Acabando Porque nos lo estamos Comiendo Obra con obra Los que no tienen Equipo Hacen el compromiso Cuando se dan cuenta Que el El importe Que tienen Que pagar Por rentas De maquinaria Pues no les Alcanza Abandonan Las obras O se declaran Insolventes Y eso Es un grave Problema Eso ha hecho Que nosotros Del año De hace dos años Que éramos 343 empresas Aproximadamente Ahorita Seamos 250 No te quiero decir Que las empresas Que ya no están Afiliadas a la cámara Hayan quebrado O hayan desaparecido Simplemente Se alejaron De la cámara Por situaciones Personales Por inconformidad Por X Razones Pero si Somos menos Y tenemos Esa problemática Precisamente Por eso Es que Que he Buscado La dirigencia De la cámara Porque Creo Soy seguro Soy seguro Más bien De tener La capacidad Para poder Buscar la solución A esos problemas Oye ingeniero Y bueno Sabemos Nos decía usted De las obras Que tenemos De las carreteras Que se han quedado Conclusas Y que no sabemos Cuando en realidad Se vayan A terminar También se hablaba Sobre El nuevo La ubicación Del hospital Civil Y también Fue un tema Bastante Comentado Porque se decía Que esa obra No iba a quedar Igual entre Empresas Constructoras Oaxaqueñas Mira Vamos a Ser Lo más sincero Posible En ese aspecto Todas las obras De cierta envergadura No nos quedan En En Mano de nosotros Los oaxaqueños Los oaxaqueños Del tamaño Del que nosotros Estamos En el estándar Afiliados a la cámara Nosotros La El acceso Al que tenemos Son obras Mucho más pequeñas Que las que pudiera ser La reubicación De un hospital Civil Un centro De convenciones La obra De alas Que está haciendo El gobierno Del estado Que es para El DIP Tengo entendido Esas obras Nosotros No las ejecutamos Las ejecutan Empresas Que ¿Puede decirse Que entonces Las empresas Oaxaqueñas No tienen Esa capacidad Para hacer Capacidad Si la tenemos Capacidad Si la tenemos La infraestructura También la tenemos Cada vez Nos hacemos Más pequeños Pero las oportunidades De trabajo No nos las dan Nosotros Como oaxaqueños Hemos creado La infraestructura A lo largo De los años Durante años Hemos trabajado En las obras Grandes Personalmente Yo tengo La satisfacción De haber sido Una de las pocas Empresas Que trabajó En la construcción De la supercarretera Oaxaca Por Nopala He trabajado En la Oaxaca Ismo Y trabajé También En un subcontrato Con ICA De seis kilómetros El único Contrato Que ha dado Que ha dado ICA A una empresa Particular En la carretera Oaxaca Puerto Escondido La capacidad Si la tenemos Lo que nos ha faltado Es la oportunidad Para poder Tener acceso Tenemos la disposición Como oaxaqueños Como constructores Oaxaqueños De hacer asociaciones Entre nosotros De aportar Nuestras Nuestras Fortalezas Para crear Una sola Pero se nos ha Relegado Y en esa situación Pues poco Hemos podido Hacer Tampoco hemos tenido La capacidad Los barroqueños De organizarnos Para poder Participar En ese tipo De trabajos En consorcios Un poquito Más grandes Ingeniero Una de las actividades Esenciales Que siguió trabajando A pesar de esta crisis Sanitaria Que tenemos En el mundo Que es el COVID-19 Desde marzo Fue el sector De la construcción Hubo Cambio de reglas De operación Para adquirir Medidas sanitarias En las obras Que se ejecutaban Se siguió trabajando En el proyecto De esta carretera Tan anhelada Como mencionabas Para los oaxaqueños El anuncio Permanente Del presidente De la república De las multi inversiones Que va a haber En Oaxaca En materia De infraestructura Carretera Pero también Tenemos a un presidente De la república El día de ayer Antier Después de su gira De trabajo Que tuvo aquí En la entidad Oaxaqueña Enseñando las obras De los caminos rurales Entre comillas Que ejecutaron Los municipios Con mano de obra Comunitaria Y decía En una de las tomas Que no hay Una sola empresa Constructor Que sea capaz De realizar Esas obras De arte Entonces ahora No solamente Tienen que contender Ustedes Como profesionales De la construcción Con Con esta Estos colaterales Que mencionamos Que serían Diputados Políticos Servidores públicos Transnacionales Empresas nacionales Sindicatos Ahora también Con la propia gente De las comunidades Y cuando hablan De una construcción Que si se ve bonita ¿No? Hubo pendiente Se estudiaron Las cunetas Hubo un trabajo Realmente profesional Hubo levantamientos Topográficos O solamente Fue a la y se va Y también Hay denuncias De muchos municipios Donde dicen Que les han condicionado Estos recursos Asignándoles La subcontratación Por abajo del agua De algunas constructoras Propiedad De algunos diputados ¿Usted qué opinión Tendría sobre O qué posicionamiento Tendría sobre esto Y después me gustaría Que entráramos ya También al tema ¿Cuál es la oferta Y la propuesta Que le hacen Los afiliados A la SEMU? En ese tema De Tan amplio Que me acabas De comentar Pues voy a empezar De lo de atrás Para adelante En el tema De los caminos rurales Ha sido una Un Una gran cantidad De recursos Las que ha asignado El gobierno federal A esos A esos caminos Con mano de obra Efectivamente Ha sido una oportunidad De trabajo Para nosotros Las empresas Que se nos fue Que se nos está yendo O que se nos fue De las manos Porque la política Del presidente De la república Es que se haga Con recursos De la región Con gente Y con mano de obra De la región Efectivamente Sabemos Porque estamos Al tanto De estas situaciones Que ha habido Empresas Que han estado Trabajando Empresas Del compadre O del paisano De las autoridades Municipales Y en el aspecto Técnico Han sido Caminos Que habían estado Hechos Como caminos rurales Con especificaciones Para caminos rurales Con cierto Grado de pendiente Con cierto grado De curvatura Con cierto Ancho de corona Que esas Esos caminos Ahorita Se están volviendo Caminos De tipo De O sea Caminos rurales Para alimentarnos Eso implica Una situación Con las mismas pendientes Que tenían Originalmente Como camino De terracería Donde la velocidad Es menor Ahora Van a poder Desplazarse Los vehículos Con mayor velocidad En el mismo ancho Y con la misma pendiente No sabemos Porque son muy recientes Que consecuencias Vayan a tener A futuro Tampoco sabemos Si la calidad Con la que hicieron La base Que va a sustentar Esos pavimentos Es la adecuada Vamos a ver Y a esperar A que sea La primera temporada De lluvias Que ocurra Fuerte Porque por lo regular Ahorita los caminos Los están terminando Después de la temporada De lluvias Que acaba de pasar Vamos a esperar A ver Qué consecuencias Tiene Es una política Que ha implementado El presidente De la república Y nosotros Como empresas Constructoras Pues tenemos que Aprender A lidiar Con eso Y buscar la manera De poder Crear Nuestras propias Fuentes De trabajo O tener Alternativas La otra Comentario Que me decías Con respecto A la Supercarretera Creo que era Mira Ha sido Un anel De todos Los Bojanqueños Y los constructores Que se vea Avance Para esas carreteras Simplemente Nosotros Ya no como Constructores Simplemente Como bojanqueños Que tenemos que ir A nuestra región De la costa Estamos totalmente Desilusionados Vamos a decirlo así Desilusionados En que podríamos Hacer esos Desplazamientos En el mejor En el menor Tiempo posible Y yo Cuando participé En eso En el En mayo De mil De dos mil Quince Nos dieron la instrucción De que por Falta de recursos De la empresa Que tenía Concesionada La carretera Que era Ica Separaban Los trabajos Desde entonces Estuvieron parados Mucho tiempo Se han reactivado Recientemente Creo que Tiene un año Ahorita yo ya estoy Alejado de ese Proyecto Por cuestiones Económicas Que nos quedaron A deber A los bojaqueños A mí como bojaqueño Y El programa Que dio a conocer El gobierno federal Y el gobierno estatal Es que se termina Para el El año De dos mil Veintidós Ahí yo creo que va Directamente En cuestión De los recursos Porque la capacidad De las empresas Que están trabajando Ahí Que son de las Empresas más Grandes A nivel Nacional Pues es para Hacerlo En el menor Tiempo posible Cuando yo Participé En esa carretera De dos mil Catorce A mayo De dos mil Quince El proyecto Era terminarlo En diciembre Del dos mil Quince El compromiso Que tenía Ica Era terminarlo En diciembre Del dos mil Quince Fracasó Quebró Y se ha ido Por rogar ¿Qué otro Tema teníamos ¿Cuáles son Sus propuestas? Ya Entrarle a ¿Por qué yo Constructor Puedo tener Un beneficio De seguir participando En la Cámara Mexicana De la Industria De la Construcción Delegación Oaxaca Con todo este escenario Que pareciera Catastrófico Que pareciera Muy complicado De unificar criterios Y generar alianzas ¿Qué es lo que tú me ofreces Para que yo siga Activo en la Cámara Mexicana De la Construcción? Y sobre todo Los que ya no están Pues bueno Que regresen Y los que nunca han estado Se afirien Bueno Fíjate que Precisamente Por ese Panorama Tan difícil No quiero llamarle Catastrófico A lo largo De mi vida He sido siempre Optimista Y creo que Lo podríamos llamar Difícil Precisamente Ese panorama Tan difícil Debe hacer Que nosotros Como empresarios Como muy pequeños Empresarios Creamos conciencia Entre nosotros Y digamos Bueno Solos Es más difícil Enfrentar Ese panorama Solos Es más difícil Enfrentar A las fuerzas Tan grandes Que han disminuido Nuestra capacidad De trabajo Que han disminuido De nuestras oportunidades De trabajo Vamos a hacer Uniones El eslogan De equipo De trabajo Que me acompaña Es Juntos somos Más fuertes ¿Por qué lo decimos? Porque nosotros Si ya tenemos La oportunidad De pertenecer A una institución En lo personal Yo llevo 30 años Afiliado A la industria De la construcción He formado Parte de muchos Comités Ya hace mucho tiempo No me ha tocado La disminución De capacidad De representación De los últimos Años Por eso También quiero Llegar a la cámara Por eso Quiero ser El dirigente De la cámara Porque tengo Muchos años De conocer La problemática De los oaxaqueños La problemática De los empresarios Oaxaqueños Porque tengo Tengo muchos años De representar A una de las empresas Más antiguas En el estado Activa De una de las empresas Más antiguas Que está Actualmente Funcionando Donde me he enfrentado Donde me he enfrentado A múltiples Problemas A múltiples Dificultades Me he enfrentado A todo lo Como empresa De la construcción Conlleva Laborales Oportunidades De trabajo Sindicatos Fiscales De todo tipo Y esos problemas Nos han hecho Aprender A llevarlos A deber Esa experiencia Que tengo Es la que quiero Poner a disposición De los afiliados De la cámara Esa experiencia Que tengo La quiero poner Al servicio De los jóvenes Que ahorita Están empezando En la actividad Y que puede ser Que con tantas Dificultades Que tengamos Se decepcionen Se vayan Y se dediquen A otra cosa En lo personal Traigo ya gente Atrás de mí Traigo gente Jóvenes Que son Parte de mi familia Y que han visto Que crecí De la nada Como empresario Dentro de la construcción Es una actividad Que debe ser Preponderante Para todos Para todos Los países Para todas Las comunidades Un gobierno Sin creación De infraestructura Es un gobierno Que no deja legado Vamos a llamarle Que a los Afiliados O ex afiliados Que se han separado De la cámara Porque No sintieron Que tenían La representación Adecuada Porque sintieron Que pagaban Por algo Que no recibían Los vamos a llamar Vengan con nosotros Vamos a unirnos Vamos a trabajar Para que las Circunstancias Sobre las que estamos pasando Sean más favorables Yo no quiero Ofrecerle A las empresas Afiliadas O que vengan Que les voy a buscar Ese trabajo Que les hace falta Es muy difícil Somos muchos Y no hay tantas Yo les voy a ofrecer Vamos a buscar Juntos Crear Esas oportunidades Vamos a buscar Juntos Que la situación Cambie Vamos a buscar Juntos Un acercamiento Con la autoridad Federal Para hacerle ver Que las empresas Constructoras No somos La No tenemos Ese estigma Con el que nos están Marcando Que somos incapaces O que somos ladrones Y que nos robamos Los recursos Y nos llevamos Los recursos De las comunidades Para los que ya están Pero los que no se han Afiliado ¿Qué beneficios Obtienen al distribuirse La cámara? Bueno, los que no conocen La cámara Y a los cuales En este momento Me voy a dirigir Es La cámara Ofrece Capacitación Para nuestro personal Y para los directivos De las empresas La cámara Ofrece Nosotros tenemos Al interior de la cámara Un instituto tecnológico Que ofrece Las carreras de arquitectura De ingeniería De construcción Directamente Para las empresas Constructores Nosotros tenemos Al interior de la cámara Representación O asesoría Más bien Asesoría fiscal Asesoría legal Tenemos Y debemos Tener el acompañamiento De la diligencia En todos los problemas Que como constructores Que como empresarios Se nos presentan Problemas de falta de pago Problemas de De todo tipo Problemas laborales Debemos acompañarnos Debemos acompañarnos Hay Empresas O hay representantes De empresas Que todavía No tienen La capacidad De poder Ser recibidos Inclusive Lo más sencillo Por los funcionarios Nosotros vamos a buscar Que esos funcionarios Los reciban Les den una cita Les den una audiencia Porque hay gente Que está parada Afuera de las dependencias Horas Esperando hablar Con un director Y el director No lo recibe En lo personal Yo Presumo De tener Una relación Si no Cercana Y personal De cierta Pues por la antigüedad Que tengo En el medio De cierta Afinidad Con los funcionarios Que me hace Que esas puertas Que no están abiertas O que no han estado abiertas Para los Afiliados A nuestra cámara Puedan abrirse Puedan Podamos tener La voz Que nos hace Ingeniero El presidente De la república Dijo que Iba a haber Mayor invención En cuestión De construcción En todos los estados ¿Por qué está pasando La industria De la construcción Esta crisis Si siguen Habiendo Proyectos Sin embargo En Huatulco Van a construir Un centro De convenciones Que hizo Un despacho En arquitectos De Norte De Enrique Norte Bueno El diseño No es oaxaqueño Ya se fue A otro A otro lugar ¿Cómo podría La cámara De la industria De la construcción Pedirle al gobierno Que las empresas Oaxaqueñas Tengan mayor Intervención Para que exista Esta derrama Económica Que menciona El presidente De la república Precisamente En ese tema Lo que necesitamos Es tener La representación Para tocar La sensibilidad De esas autoridades Y se den cuenta Que nosotros Tenemos Esa Esa capacidad Para poder hacer Ese tipo De proyectos No es el primero Ni va a ser el último Lamentablemente Todos esos proyectos Las autoridades Han optado Por dárselos A los grandes Despachos De gran prestigio Nosotros Si no tenemos Y empezamos Con oportunidades Pues nunca vamos A poder llegar A un proyecto De ese tipo Precisamente El tema Que yo estoy tocando Con todos Con todos los Afiliados Es representación Una representación Digna Una representación Cordial Pero firme Yo manejo Una cuestión Para poder tener El acercamiento Con quienes tenemos Propósito Una cosa Mi compromiso Es de frente Y mi compromiso O no Porque nada más También se le daba Obras A mi amigo A mi compadre Nada más Ayudo a esto O si yo Ya luego estoy Como presidente No sé De alguna cámara De algún colegio De alguna asociación Nada más Ayudo a los más cercanos Y me estoy olvidando De los demás Agremiados Bueno Eso Tú No quiero Este Que Ser directo En ese tipo De cosas Pero Son las cosas Que pasan Pero ha ocurrido Eso ha ocurrido Es que eso Es precisamente Una parte De la problema Una vez Que las dirigencias Están ahí Las oportunidades De trabajo Que no son muy Amplias Se las quedan Y esa es una De las cuestiones Que yo he ponido He puesto Pero mucho énfasis En la plática Que he tenido Con los afiliados Yo tengo Tantos años En esto Y todos los años Afortunadamente Por el prestigio Por la Experiencia Que hemos tenido Por la responsabilidad Que hemos tenido En los trabajos Todos los años Tenemos Trabajo Puedo presumir Nuevamente Que soy de las empresas Que año con año Tienen trabajo Y que la empresa De nosotros Es una empresa Sólida Y de las Más grandes Afiliadas A nuestra delegación No voy a venir En mi caso personal A buscar Un trabajo Que ahorita ya tengo Yo voy a buscar Oportunidades de trabajo Para todos Los que no la tienen Ese es mi compromiso Ese es la La representación Que la cámara Necesita Ingeniero De alguna manera Otro de los Grandes problemas Que han enfrentado Los constructores Oaxaqueños Al menos En los últimos 12 años Que se intensificó De manera significativa En la administración De Gabino Coe Es el no pago De las obras Ejecutadas De repente Para darte una obra No solo tienes que ser Mi cuate Mi compadre Y me tienes que dar Por ahí una lanita Por abajo del agua Que no es tan abajo del agua Ni tan lanita ¿No? Sino que además Tienes que financiar la obra Entonces No te pago anticipo No te doy Las primeras estimaciones Y a veces Cuando el arquitecto La empresa Concluyó la obra pública ¿No? La obra para la que fue contratado Ya vino el cambio de gobierno No le pagaron Y el que llega No reconoce los adeudos Un caso concreto El día de hoy Lo estamos viendo En el municipio de San Palucía Donde no se están reconociendo Obras ya prácticamente ejecutadas Y las empresas Están en quiebra total Porque no solamente No se les pagó el trabajo Sino que además Tuvieron que pedir prestado Para poder ejecutar la obra En este caso Muchas empresas constructoras Han quebrado Han cerrado Incluso muchos Se han tenido Que ir de Oaxaca Por los adeudos Que tienen Y esto habla De una no transparencia En la ejecución De los recursos O sea Podríamos estar visualizando La posibilidad De una cámara mexicana De la industria De la construcción 2021 En Oaxaca Que exija La transparencia En la asignación De obras Definitivamente 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 Estamos hablando De una dirigencia Que del próximo año 2021 y 2022 Va a pugnar Porque se dé Esa transparencia Y va a buscar Acompañar A los compañeros Que tengan Esa problemática Que por lo regular Se da al final Del sexenio En el caso Gubernamental Estatal O en el O en el caso De los Cambios de municipios Se da al final De cada tres años Lamentablemente Muchas veces Por el asunto De que te ofrecen Un trabajo Y la necesidad Que tienes de él Empiezas a trabajar Y llegas a avanzar Sin tener Perfectamente establecidos Los contratos Sin que Sin que el contrato Este perfectamente Legalizado Y sustentado Por los recursos Que lo van a Amparar Esa es una Una situación Que ha sido Una constante Eh Eh Se hace Muchísimos años Por lo regular Cuando nosotros Vamos a hacer Un trabajo Sobre todo En el caso De una Invitación O de una Asignación directa Hemos de tener Perfectamente claros Eh Los parámetros Que van a establecerse En el contrato Vamos a tener Perfectamente claro Que los recursos Estén asignados Y que el programa De ejecución Pues pueda llegar A un plazo Razonable Antes de que la autoridad Que nos está Contratando Cambie Porque si nosotros También Contratamos Y nos vamos Después de que La autoridad Vaya a terminar Aun cuando lo tengamos Establecido Es un riesgo Que siempre La autoridad Que entra Va a ser muy difícil Que lo reconozcan Además con los cambios Que hay ahora Que no hay continuidad Entre un partido Y un partido Y un partido Ahora es uno Y el otro Es el siguiente Y el siguiente Está buscando Cosas al anterior Y no se reconocen Ese tipo de cosas De adeus Entonces El compromiso Que nosotros Estamos teniendo Es Acompañarlos Y asesorarlos Porque Esa es una situación Sobre todo Se da En los casos De los Compañeros Más jóvenes O más inexpertos Por buscar una oportunidad Vamos con todo Para adentro Y después Ya no encuentran Cómo salir He visto casos De muchachos Que en reuniones Que escasas Que se hacen Dicen Oiga es que yo Ya empeñé Mi coche Empeñé La camioneta De mi esposa Y todo Y no me pagan Quienes ya tenemos Más tiempo en esto Y sabemos Cómo se mueven las cosas Pues es muy difícil Yo sí Te comento Claudia En tantos años Nunca Una autoridad Ni un gobierno Me ha quedado a deber De entre uno Y el otro Nunca Siempre cobro En el momento En el que se van Los anteriores Porque ya cuando Llega un momento Que ya sé Perfectamente Que va a haber Dificultades Para poder cobrar Porque ya los recursos Van escaseando Termino el trabajo Es muy importante Tener también Un complemento En nuestras empresas El trabajar En la obra Físicamente Y el trabajar En la oficina En el aspecto De la tramitación Y ejecución De estimaciones Para poder cobrar Pisionero La industria De la La cámara De la industria De la construcción ¿Tiene este Acompañamiento legal Para las personas Que ya tienen Estos problemas Legales Digámoslo así Que tuvieron que Salir del estado Para que Los puedan acompañar Y resolver Estos problemas O se Deslindan Igual De estos problemas Mira Yo tengo Muchos años Que no estoy Muy cerca De la De la De la cámara Y no sé Si en este momento Se tenga En años anteriores En diligencias Anteriores Se han tenido Asesorías Fiscales Legales Y de todo tipo Inclusive convenios Con aseguradoras Por el caso De que siempre Somos Unas Personas De riesgo Porque en nuestro trabajo Siempre estamos En carreteras Convenios Con este De comercio Con asesorías De despachos Legales Y todo No sé si en este momento Se tenga Pero ese también Es una de las situaciones Que yo He platicado Con los afiliados Debemos buscar Porque hay Despachos Que están Que también Tienen falta De oportunidades De trabajo Que están dispuestos A sacrificar Un poco De sus costos Un poco Y llegar Con nosotros Dar la asesoría Ofrecer sus servicios A quien lo requiera Pues con unos convenios Que te podamos hacer Con ellos De precios más cómodos O a lo mejor En volumen Si somos Diez O si son diez Los que tienen El problema De cobrar Bueno pues vamos A condenar Entre los diez Un despacho Que nos acompañe Que nos asesore Y que podamos hacer La recuperación De esos recursos Complicado ¿No? Muy complicado Porque de repente Se supone que Cuando son órganos Colegiados Y son instituciones En todo De buena fe De buena fe Tanto del gobierno O de los gobiernos Como también En las empresas Constructoras Y hoy Estamos viendo Que a lo mejor La inexperiencia Aunque en la vida real O sea Lo ideal sería Lo que usted comenta Ingeniero Que todo se fuera Que todo se fuera Con las estimaciones Las supervisiones Las bitácones De trabajo Y que todo saliera En tiempo y forma Como está planeado La ejecución Desde un inicio Cuando se firma Contrato Pero sabemos Que en la vida real Es otra historia Otra historia Desde que Si se enojó La comunidad Y paró La obra Si uno de los sindicatos No llegaron No le llegaron Al precio Y entonces también Les paró la obra Si les tomaron Las oficinas administrativas Al gobierno Y la Secretaría De Finanzas Nos sacó el dinero O sea Hay un sinnúmero De factores Que han hecho Muy complicado Ejercer Esta profesión En materia De obra pública Somos los más vulnerables En toda la industria Somos los más vulnerables ¿Usted podría considerar Que fuera viable Pensar En la posibilidad De que la Cámara Mexicana De la industria De la construcción En Oaxaca Se volviera Como una cooperativa Para hacerle frente A estas grandes crisis Que están atravesando Y también En la situación Que vive el país No solo en materia política Sino en materia económica Y lo que nos espera Y aprovechar Todas las Ahora sí Que las Facilidades Y también Las aptitudes Que tienen Algunas empresas Constructoras Unas especializan En caminos Otras en obra privada Otras en agua potable En electrificación Y poder hacer una alianza Para poder Sumar Habilidades Y experiencias Y hacer frente A esta competencia Para las nuevas obras Que se van a ejecutar En el Estado En su tierra Nosotros estamos Somos los oaxaqueños Lo comentaste En un principio Somos los oaxaqueños Y nuestras raíces Y todo está aquí en Oaxaca Nosotros Siempre le vamos a apostar A nuestro Estado Mira El pensar En establecer Una especie De cooperativa Como dice todo Habría que verlo Porque tenemos estatutos Que nos rigen A nivel nacional Y que es muy difícil Poder salirse de ellos En un momento dado Dentro de la legalidad Que nuestros estatutos Y reglamentos Nos permiten Vamos a hacer todo el esfuerzo Para que sumamos Para que todos Aportemos Nuestras capacidades En un objetivo común En el momento En que tengamos establecido Y preestablecido Que es lo que nosotros Vamos a buscar Con respecto a las obras Que están por iniciarse En el mismo Sobre todo Que está El Corredor interoceánico Y todo eso Pues vamos a Platicar con los compañeros Del mismo Ya iniciamos pláticas Con ellos Para ver de qué forma Podemos acompañarnos La mayoría De las empresas Posibles Con diferentes Aportes De capacidades Para poder participar En ellos Nosotros Vamos a Pugnar Porque hagamos Uniones Y hagamos Y podamos Buscar Beneficios Para todos Ya creo que Ahorita Sí ya El Del afiliado Ha creado Un poquito De conciencia De saber Bueno ¿Por quién Voy a votar? Ahorita somos Cuatro Contendientes Para la Cámara Entonces Han establecido Ya su Su criterio De elección Y pues yo no tengo La menor duda Que vamos a ser Los que vamos a estar En la presidencia Oye ingeniero Antes de Para ya Se den la palabra A los compañeros En el cierre Ya de este programa Al que fuimos invitados No es tiempo De reformar Los estatutos De la Cámara Nacional Y adecuarlos También Que les dieran Como un margen A cada entidad Federativa De poder adecuar Algunos puntos Algunos No la esencia De lo que fue La fundación De la Cámara Porque no es lo mismo Hablar de la Cámara Mexicana En la construcción Nuevo León En Guadalajara En Sonora Que hablar en Oaxaca En Chiapas O en Guerrero No es el momento Por las circunstancias Económicas Por los niveles De corrupción Por la transformación Política De este país Y por la situación Sanitaria Esta nueva realidad No podría llevar Como propuesta Y Oaxaca Ha sido vanguardia A nivel nacional Históricamente De presentar propuestas De trascendencia nacional Que ustedes pidieran A la Cámara Nacional También Empezar a transformarlas Esta propuesta Fíjate que esa ha sido Una de las ideas Que personalmente No las he externado Porque no ha habido La oportunidad Pero qué bueno Que me toques el tema Fíjate que Durante Me parece que tiene Treinta y cinco años La Cámara en Guadalajara Solamente Un presidente De la delegación Ha llegado Inclusive a ser presidente A nivel nacional Y formó parte De los que son El consejo Constructivo A nivel nacional Y uno de los hombres Más ricos De este país Mientras Recuerda Es el vaquero Primero del Estado Y después Él es el único Que ha estado En esos niveles Porque Pues No quiero ser yo El que lo diga Pero la Cámara Sobre todo En los últimos años Perdió Toda la representatividad Y liderazgo Que tuvo A nivel Estatal Con las cámaras Y colegios Afines a nuestra actividad Entonces Si aquí en Oaxaca A nivel delegación Poca actividad Pudieron tener Poca Poco trabajo Se demostró Pues para poder llegar A hacer aportes De ideas O de sugerencias O de propuestas A nivel nacional Pues no se ha dado Afortunadamente Yo tengo La relación Con algunos Vicepresidentes De A nivel nacional La dirigencia nacional Con el mismo Presidente nacional Y pues vamos a buscar Que tengamos Un poquito más De protagonismo Como delegación En esas Este Ya en los niveles De Donde se manejan La institución Desde la ciudad De México Ingeniero Usted Se está Aventando A un gran reto Porque Estamos entrando En una crisis Mundial En En una cámara De la industria De la construcción Fragmentada Como usted menciona Entonces ¿Usted considera Que todas sus metas Van a llegar A cumplirse En estos dos años? Mira Cuando uno Se pone una meta De un trabajo Tan Colosal Como el que Tenemos enfrente Hacer la promesa De decir Lo voy a cumplir Es muy aventurado El compromiso Que yo hago Es de que voy a poner Mi mejor esfuerzo Por mejorar Las condiciones Actuales Yo a nadie Le he prometido Que cuando yo Me vaya Dentro de dos años O tres O pudiera ser el caso Las cosas Van a ser Totalmente diferentes Influyen muchas cosas Porque no es La voluntad De una sola persona Primero Necesito el acompañamiento De los doscientos Cincuenta y tantos Que ahorita somos Y de los que más Que podamos ser Pero el esfuerzo Que yo voy a poner La dedicación Que voy a poner Esa va a ser Total Esa va a ser Definitiva Afortunadamente Mi empresa Está Muy bien dirigida En mi ausencia Y voy a dedicar El mayor tiempo posible A este esfuerzo Y a este compromiso Los compromisos Son para cumplirse Y cuando alguien Como yo Que creo Que he logrado La mayor parte De objetivos Que he tenido En la vida Lo único Que me queda Es Dejar un legado En lo que estoy buscando Y si Y si para mí En el plano Profesional Me ha faltado Ser el presidente De la cámara En la cual He militado Durante más De treinta años Ahora lo voy a hacer Y lo voy a hacer Para que cuando yo Me vaya Digan Este que tanto La buscó No hizo nada No Este La buscó La consiguió Y se esforzó Si los resultados No son los que yo Ahorita pretendo No va a quedar Nunca Por parte mía Ni por capacidad Ni por honestidad Ni por esfuerzo Voy a poner Todo mi empeño ¿Quiénes lo acompañan? En primera instancia Me acompaña El ingeniero Javier Cristóbal Alcántara Hago un paréntesis Para poder mencionar Que hace dos años Contendimos Él Contra mí Vamos a decir Contra Porque pues Es como la palabra Que en este momento Se me ocurre Y contra el actual Presidente Nosotros tuvimos Las dos terceras partes Casi las dos terceras Partes De la votación De los afiliados Y por muy poco margen Nos ganó en la actual Yo quedé en segundo lugar Y el ingeniero Javier En tercero Ahora Hemos conjuntado Voluntarios Hemos coincidido En nuestros objetivos Y hemos coincidido En que La mejor forma De trabajar Por el bien De los afiliados En nuestra cámara Es buscando la unión Y la primera unión Que nosotros Teníamos que lograr Era Que dos Que tuvieron Diferencias Y pocas coincidencias Pero la más importante Que la unión Hace la fuerza Éramos el y yo Nos unimos Me dio la oportunidad De ser El que en este momento Sea el que represente El equipo Que tenemos Atrás de nosotros Y en este momento Te puedo decir Que más de la mitad De los afiliados Están de acuerdo Con nuestras propuestas Y han sido Muy simpatizantes De nuestro proyecto Por eso No me queda La menor duda Que si ya En un momento dado Nosotros dos Éramos el 60% Ahora A lo mejor Por la situación De que muchos Se salieron Que muchos Ya no se inscribieron Somos menos Pero a lo mejor Pero la mitad Si la tenemos Y eso nos da Una super fortaleza Y un compromiso Mayor Para poder Poner todo el empeño Y cumplir Nuestros Nuestras propuestas Registro de planillas Fechas Contienda El registro El registro de la planilla Se hará en los próximos días La convocatoria salió El día lunes Y la contienda Y las elecciones Son el día 15 de enero Invito A todos los afiliados A que Se sumen A nuestro esfuerzo A que se sumen Al equipo de trabajo Que nosotros tenemos Nosotros estamos abiertos Para oír sugerencias Para oír Todas las inquietudes Que tengan los afiliados Y sobre todo Estamos abiertos A que los grupos Que ahorita Están buscando El mismo objetivo Que nosotros Se sumen Lo único Que va a poder lograr Hacer que nosotros Logremos las metas Es que seamos muchos Y que seamos más Entonces Nosotros hemos hecho Abierta Hemos hecho la invitación La estamos abriendo A los otros Tres contendientes Para que sumemos esfuerzos Para que todos Vayamos en un sentido común Las divisiones Que al interior Ha tenido la cámara Deben terminar También Estamos ofreciendo Que una vez Que nosotros Estemos ahí Nuestra cámara Va a tener Puertas abiertas Para todos Perfecto Ingeniero Pues a Claudia Víctor Algo más que quieran agregar Bueno pues yo Nada más Agradecerles La invitación A participar En esta entrevista De diálogos La oportunidad Que nos da El ingeniero También de conocer Un poco más adentro La vida Que lleva esta cámara Mexicana La industria De la construcción Y bueno El seguir apostándole A los oaxaqueños Finalmente Que es parte De la misión Y de la vocación También de MS Radio Y de todos los programas En los que participamos Seguir impulsando A los oaxaqueños Para trabajar Con los oaxaqueños Así es Pues somos oaxaqueños Aquí nacimos Aquí nos moriremos Aquí están nuestros hijos Y mis nietos Todos entonces Pues tenemos que buscar Dejarles un poquito El mundo Como Como nosotros lo encontramos Como yo lo encontré Porque ustedes son muy jóvenes Usted no se va a ir a mañana Y después lo vamos a ver Ahí en Nueva York O sea Como se suele con algunos ¿Verdad? Pero de repente Se nos pierde El ingeniero Y ya nada más Las postales O las fotos De Facebook Nos van apareciendo Instagram Pero bueno El arraigo Seguramente No me voy por allá Pero tampoco La posibilidad De que Una vez que termine El compromiso Que tengo Vuelva a la actividad De Representar a mi empresa Como hasta la fecha Lo estoy haciendo Tampoco es remota No 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 Me Preocupa mucho El volver a la A la empresa A lo mejor Ya mi hijo Que ya está ansioso Por Entrarle al toro También ¿También se dedica a la consulta? Es ingeniero civil Ah Es ingeniero civil Con especialidad En ingeniería financiera Entonces Pues él A lo mejor En estos dos años Que yo voy a estar Prácticamente alejado De la empresa Pues va agarrando el ritmo Y cuando yo regrese Me diga Pues sabes que Ahora sí Ya vete a la casa Y a ver qué cosa Vas a hacer Dirigir la cámara No sabemos No sabemos Primero El primer objetivo Es Llegar Y hacer Lo que Por lo que estoy comprometido Eso es Víctor No pues agradecerle Por Por Darnos Explicaciones Más o menos De De cómo está La situación En Oaxaca Y Cómo podría solucionarlo ¿No? Y también Como le digo Es un gran reto Pero La disposición La tiene Y yo creo que La voluntad Igual Y esperemos que Que esto Sea para bien Para bien de todos Los constructores Porque si Somos un sector No sé No sé No sé En qué Bronca Me estoy metiendo Pero Ya se dio cuenta Ya se dio cuenta Exacto Y todos Hay algo muy importante Aquí Nosotros como Arquitectos Como ingenieros Pues estamos viendo Por nuestro gremio ¿No? Desde nuestra trinchera Usted Desde Que ahorita se está postulando Para la Cámara Mexicana Víctor En su empresa Yo igual En los trabajos Que he tenido Pero aquí hay algo Muy importante Y en la que yo siempre Voy a apostar Y a sacar Dada la situación También de Radio Superación Medio y Voz De los grupos Vulnerables Y la ciudadanía Es la mano de obra De la construcción Nosotros tenemos Esa obligación Como arquitectos Ingenieros Velar por sus intereses También de ellos Porque es un sector Bastante castigado Ahorita se vio Bastante lastimado Por esta situación De la pandemia Hubo obras Que sí tuvieron que parar Ellos se quedaban Sin trabajo Es Tenemos que seguir Velando también Nosotros Por esta mano de obra Porque sin ellos Por lo que nosotros Planeamos en oficina No sería realidad Fíjate que sí El Yo te puedo decir Que tuve contacto Con la primer gente Dentro de De mano de obra En la profesión Cuando yo estaba estudiando A mí me tocó estudiar Yo estudié En el Tecnológico de Oaxaca Y cuando yo estaba Estudiando la carrera Estaba yo trabajando Con una empresa De unos arquitectos De un arquitecto Y de un ingeniero Muy reconocido El arquitecto Enrique César Y el ingeniero Jorge Torres Gris Que tenían a su cargo La construcción de aulas Auditorio Cafetería Y todo el Tecnológico Entonces mi trabajo Era salir de clase Y entre clase y clase Ver que no se hubiera escapado Ninguno de los trabajadores Y el ratito Manejar la revolvedora Y estar al topo Pasar las listas de raya Auxiliar del residente Entonces pues como estudiante Mi contacto con los Con los albañiles Y con los ayudantes Los peones Fue muy estrecho Y desde entonces Encontré gran afinidad Con el personal Que a lo largo de los años Ha trabajado conmigo Yo tengo En la empresa Gente que lleva conmigo Más de 25 años trabajando Y gente Que primero llegó uno Y después vino El otro Y después la familia completa Y después llegaron los hijos Y se han hecho Y se han hecho generaciones Ya la segunda generación De algunos que tengo Que se jubilaron Los que eran ya más grandes Cuando llegaron Y ahora tengo a los hijos Entonces nosotros tenemos Alrededor de 25 Personas de planta Y pues Siempre hemos pugnado Porque las oportunidades Que nosotros tengamos De trabajo Sean lo mejor Repartir De la mejor forma posible Recompensarles el esfuerzo Hasta el trato Recompensarles el esfuerzo Que han tenido Porque la empresa Se mantenga Siempre vigente Y pues Tengo la satisfacción De tener Gente que inclusive Le digo ¿Sabes qué? Vete a la casa Y en tal lado Deje tal cosa Entra Y me la trae Este en las llaves De ese tamaño Los indirectos Los empleos indirectos Desde la señora Que hace los almuerzos Las comidas Y se las lleva A las obras O sea Una obra Reactiva la economía De una comunidad De un barrio De una colonia De una agencia Y es a veces Lo que no se visualiza En esta planeación Y es que no se ha visto Del trabajo No se ha reconocido Del trabajo De los arquitectos Y los ingenieros Toda Toda la derrama económica Que generan Todos los empleos Que se están generando Mira En la situación actual Que nos limita El turismo Al exterior Y que venga también La única fuente De ingresos Que tiene nuestro estado Son las divisas Y Los recursos Que la federación O el estado Invierta en infraestructura Son los Los únicos recursos Que mueven A nuestra precaria Economía en el estado Oiga ingeniero Ya esta fue una Entrevista amable Porque ya estamos próximos A la navidad Ya nos llevó Un espíritu maldeño Pero ojalá Ojalá que antes Del día de las elecciones Usted pudiera venir A platicar Con nosotros Nuevamente Y con MS Radio Sobre estos Mides de millones De pesos Por lo menos Más de mil doscientos Que se van a tener Que regresar A la federación Porque no se aplicaron Para la reconstrucción Del sismo Y que fueron anunciados En el día de antier Que tendrán que ser devueltos O sea En una situación Tan crítica En un estado Con una pobreza extrema Y una alta marginación El regresar Mil doscientos millones Porque no se supieron Ejecutar Si es que todavía Los tienen A lo mejor Ya me están en la caja De verdad Que es Un crimen Un crimen Económico Social Una falta De defensibilidad Una omisión Pero también Una complicidad Suicidadana Porque de repente Los principales Actores En esta En este binomio De gobierno Construcción Pues son los Constructores Y a veces También se han Dado cagueados Pero platicaremos En la próxima Entrevista Gracias Claudia Mira primero Voy a enterar De cuál es El detalle Del asunto Porque Te soy sincero En estos últimos días He estado metido En la dinámica Esta de Platicar con los Afiliados No estoy No estoy enterado No sabía yo Del tema Primero lo vamos A investigar Y con todo gusto Si tengo algo Que comentar al respecto Lo voy a hacer Y siempre lo voy a hacer De frente Siempre le voy a Ese es uno De los compromisos Que como dirigente Debo tener Hacer ver las cosas Y si es posible Buscar la solución Y hablar de frente Hablarlo Sí porque Te digo El lema es Dirigirnos a quien Tengan que hacerse De una forma Muy cordial Porque pues No somos Violentos Ni agresivos Pero de la firmeza Necesaria Pues ingeniero Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Claudia Víctor Muchas gracias Pero sobre todo Gracias a usted Público Que siempre Contamos con su preferencia En este programa De sábado De diálogos Ya saben que aquí Pues les llevamos Toda la información En cuanto a la construcción Este es un espacio Para arquitectos E ingenieros La mano de obra Tiene su otro espacio Que es al ritmo Del albañil Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Este día Recuerde Todos los sábados A partir de las 10 De la mañana Con sus conductores El arquitecto Víctor Medina La arquitecta Montserrat Mi querida amiga La periodista Claudia Martínez Y hoy que nos acompañó El ingeniero Antonio Muchísimas gracias A esos países Son donde nos Retransmiten Gracias a nuestros Corresponsales En Argentina Juan Pablo Peralta En Mar del Plata Daniel En Bolivia A mi querida amiga Susana Moya Embajadora de la Paz De Latinoamérica Y en Brasil Al Faisal Muchísimas Muchísimas gracias Gracias a nuestra Gerencia General Y amigos Pues nos vemos Y escuchamos El próximo sábado Ya nos vamos De vacaciones También nosotros Amigos Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Hotel Mexicana Huatulco Comodidad y excelente servicio Dieciocho cómodas habitaciones Juniors Suites con aire acondicionado Televisión por cable Internet Wi-Fi Frigo bar Antecomedor Restaurante Alberca y estacionamiento Además caja de seguridad Visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx Reserva al 01958 105 1569 O 01800 685 9191 Hotel Mexicana Huatulco Hotel Mexicana Huatulco Nuestro compromiso Es atenderte como te mereces A ir con Bres Dallas, Texas dos mil veintiuno Estamos listos Primer Congreso Mundial de Radio Sonday Tienes que estar a ir Tienes que estar a ir Organiza Alianza Internacional de Radio Sera Ir Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó 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 CC por Antarctica Films Argentina